Si vos me acabas de llamar, ya estoy durmiendo y me deportaste. Usted, no, no, pero no sé con quien quiera hablar, señora. No, pero me acabas de llamar, señora. No, ¿cómo era? No, no, no me llamo, con el disco. Sí, encantado, sí. Señora, usted no será su nambula y me habrán llamado sin querer. Ah, mentira, se está en el disco. No, mentira, soy francisco. No, mentira, soy francisco, mamá, ¿cómo andás? No, decí no me conociste a vos. ¿Cómo que no? Ah, Raquel, tú. Ah, recordé nada. No, qué sé yo, estaba acá estudiando, ¿viste? Ah, bonita y... Chupadela, frijita. Chupadela, frijita. Ah, 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 ah. De ver juega, vos. Aquí sale que, chiquito, aquí sale que... Digo, eh. ¿Me fijaste que era dijo? No tene que la rica nada, ya. No, soy chiquito, soy Raquel, me dice. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!